Música Aquí en New York se trabaja duro raza, chequen nomás Miren ese bello durmiento Bueno nenes, aquí estamos en el trabajo Aburridos con cojones, no hay nada que hacer Estamos esperando Que están haciendo una inspección en un edificio Que vinimos a hacer un delivery O una entrega Y mientras no terminan de hacer la inspección No podemos trabajar, estamos huevoneando al full Debamos como 3 horas sentados Pero loco, no me quejo Andamos en el Bronx A todos aquellos miles de fanáticos Que me siguen desde el Bronx Este, un saludo para todos Todos esos mamadichos Y andamos aquí por una escuela, loco Ahí está el camión El que está durmiendo es el chofer de la compañía, cabrón Y yo me pongo a hacer video mejor Antes de que me muera del sueño So, es una escuela Está cerrada ahorita aquí No hay escuela en Estados Unidos Empiezan como hasta septiembre Y déjenme ver Este, si alguna vez Me han hecho la pregunta Smokey, nunca te ha dado miedo Que te roben el teléfono mientras grabas Creo que esta es una de las primeras veces Que asimó Porque aquí, loco Aquí si te Te ponen la pistola O el cuchillo Y te quitan el teléfono Pero se ve todo calmado Lo bueno es que En el día, cabrón Todos los maleantes Están durmiendo O sea, eso es una de las cosas buenas Y ya en la noche Pues es que Mira, ya se levantó el chofer Mira, está pasado En la noche que se pone duro Por estos lados So Ya a día no les traía un videíto, loco ¿Qué hay de nuevo? A DayZ, loco Como lo dije la otra vez Bueno Que en un videoblog No lo he dicho todavía Fuck Miren ese mamboicho Que vaya Arruinando el audio de mis videos Estoy tratando de subir DayZ Todos los días Y más bien creo que Simón No es del gusto de todos Pero este Sí lo voy a subir Casi todos los días Porque es el juego Que más disfruto Es el juego Con el cual más me entretengo Y en el cual puedo pasar Horas, horas, horas Y horas Entonces este Espero que esté oyendo el audio No sé qué pedo Vamos a estar subiendo DayZ Todos los días Este video Lo voy a subir ahora mismo O sea, mañana Hoy es jueves Mañana viernes Esperen el video de DayZ Que lo voy a poner En la tarde Que es cuando la mayoría De la gente ve los videos Está Oxeno 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 Y si eres una de las personas Que no te gusta DayZ Te recomiendo que mires ese video Porque está Puta Flipante Estaba jugando yo solo Y me agarré una racha Demasiada maldita Y me gusta mucho Porque la mayoría de las veces Cuesta Grabarlos Porque estás jugando Y de repente se te presenta Una oportunidad De pelear frente a frente Con otro man Y lo que menos se te cruza Por la mente Es apretarle la teca El F9 O el 6 Cualquier tecla Que estén usando En el Fraps Para grabar Por algún motivo Ese día Dije voy a grabar 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 Y de ahí solo corto Las partes aburridas Y me saqué loco Mate cuatro mages Contra mi solo Pero Una emoción Demasiada Demasiada Flipante Yo creo que Ese video Lo voy a editar Le voy a poner Efectos de sonido Música de fondo Bien maldita Para que ustedes vean Simón Que tan vergón Se ve esa onda Cualquiera de ustedes Aquel que esté escéptico O que todavía no le jale Del todo el DC Ahí vas a ver Que son las partes Vergonas del DC Hay muchos Que Simón Ya se inviciaron Y me dicen Loco No quiero video Menos de 30 minutos Lo cual me gusta Muchísimo Porque Cuando hay comentarios Así loco Simón Lo voy a seguir dando Y como dije Otra vez en un Twitter Aunque sea la fuerza Le va a terminar gustando Porque lo voy a subir Casi todos los días Nos hemos conseguido Como con dos camaradas nuevos Aquí está una librería Que está aquí adelante Miren Esa Y para los que conozcan Estamos en Alexander En la 142 Creo Algo así Creo que por aquí andamos Andamos con un camarada Que se llama Raúl Y ayer conocimos a uno Que se llama Alex No me acuerdo el apellido Y andamos con el Brady Que es uno de los nuevos Que anda por ahí Ese compadre es de Colombia El otro es de Venezuela Y el otro es salvadoreño El Raúl Entonces ahí estamos Haciendo grande el grupo Porque puta Los bestias iniciales Ese hijo de la gran puta Del yuriño Ya no lo dejan ni mierda Como es gran pandillero En El Salvador Y anda extorsionando A los Este A los microbuceros Y a los Choferes de autobuses Ya no le queda tiempo Para jugar Entonces con ese hijo de puta Ya no podemos contar El Chihuín El Chihuín demasiado famoso Desde que le dieron el partner Ya cuesta conseguirlo El Pedro Campos Trabaja Y el Vidal Creo que no tiene computadora Que es Nosotros fuimos los que empezamos A darle duro en grupo Entonces Tenemos unos nuevos integrantes Ahí me dicen ustedes A ver qué pedo Si Si Simón Si vale la pena Si nos ponemos en algo Miren loco Una pelea No mentira Están bromeando Creo Un maje le quería tirar Un Un bote de basura A otro Hay que tener mucho cuidado Con esa liga Eso puede ser un faubal Si te tira Ella dice que es grande Y abrazo una niña Ella es una chorita De cortedad Hay que tener mucho cuidado Con esa liga Eso puede ser un faubal Si te tira Ella dice que es grande Y abrazo una niña Ella es una chorita De cortedad No puedo enamorarme de usted No, no, no me conviene Aunque bien criado tu boteera Me la quiero comer, pero no me conviene No, no, no puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien criado tu boteera Me la quiero comer, pero no me conviene So como les venía diciendo Vamos a ver que onda Minecraft por ahorita Se fijan que ya solo me queda una vida En Minecraft Entonces vamos a ver que pedo Miren aquí estaba el bello durmiente Va a salir en Youtube En Minecraft me queda una vida Vieron la manera más estúpida que me mataron otra vez Tenemos una vida ahí Ok, vamos a arreglar un problemilla Con el Call of Duty Black Ops 2 No es un problemilla, sino que Vamos a darle un poquito de escuela A los A los cagapalos A los niños ratas A los inconformes A los que Se meten a Youtube A ver videos Ni siquiera hacen videos Y Oh shit Luego se acaba de venir un relámpago Que se meten a Youtube Y empiezan a Que se meten a Youtube Y empiezan a criticar De que Puta no serví Hubo un chupapingas Que no voy a mencionar el nombre Porque Ya lo puse en la En la banca de suplentes Este Me imagino que está llorando Y contándole a la mamá Que lo bloqueé en el canal Se pasaba criticándome Por favor, disculpe Las 2 y 34 Gracias Ok Púrese que se moja Entonces Se pasaba llorando Llorando Puta no servís Que aquí que allá Y No sé por qué se clavan tanto Como que si fuera puta Gran show Esa mierda De si sacan buenas partidas O no En Call of Duty Últimamente Como que esa Viene siendo la prioridad Y en si no Eso sale valiendo verga Porque lo que En si La forma en que lo hago yo Es este Subirles un video 100% en vivo Y que sea gracioso Y que se diviertan Y que agarren el vacilito A la onda Pero pasan clavados Diciéndome que Como tengo ese kille de ratio Loco ese kille de ratio Lo tengo agarrando Cash Así como puedo borrar cash En las nalgas de tu hermana También he agarrado ese cash En Call of Duty Black Ops Dos mamabicho No lo tienes tú Te enojas a ver mis videos Pues por eso te puse En la banca de suplentes Para que más o menos Lo medites Echate una paja Hacete un pajazo Te vas a relajar Y ya con mente más clara Tal vez ya se te detiene El flujo vaginal Entonces este Tuvimos que poner A un muchachito ahí En la banca de suplentes Le sacamos una tarjeta Este amarilla Pero para que veas Que soy vergón Yo sé que tú estás viendo el video No te expulse del todo Te voy a dar el privilegio De que sigas mirando a la bestia Agarrando cash Y este Sé que siempre vas a dejar Tu dislike Porque Hasta que no termine El flujo vaginal No vas a poder dejar De tu dislike Entonces Puta va retardado el trueno Ok Entonces este Eso es lo que voy a hacer Con los morrillos Que se enojan Lo que agarren la onda Está 100% en vivo Me vale verga Si salgo positivo O no salgo positivo El pedo es que ustedes se diviertan Pero Yo no soy maestro De kindergarten Loco Para estar consintiendo Para estar mimando Este Morrillos Que ni siquiera tienen pelo En los huevos Y así se los voy a decir Y así se los voy a decir Claro y pelado No a la mayoría En general Porque saben que ondas Cual es el propósito El motivo de los videos Sino que a los tres Chupapingas Que pasan estresados Eso bueno Videito para hoy No se pierdan el de DC Para mañana Va a estar bien pro Se va a poner bien maldito Entonces este Vamos a ver que onda Chequen la moda Aquí en Estados Unidos Se miran los pantalones Casi abajo el culo Raza Los mayates así usan Y todo ese pedo Bueno Yo me despido Espero que les guste el video Si te enojaste Loco Si pensaste que te estaba tirando a ti Deja tu dislike Me sale valiendo verga Si agarras la onda Y sabes De que por donde vengo Y si te gusto el video Deja tu like Los likes no son obligatorios El que lo quiera dejar Se le agradece El que quiera dejar su dislike También se le agradece Se le agradece Y bueno pues Pende Fajo que pedo loco Accidentes Toda mierda Pendientes con el video de mañana Se va a poner vergonisimo El de DC Si no Si todavía no te gusta mucho el juego Chécate ese video Vais a flipar Bueno nos vemos raza Estamos en el trabajo A ver a que horas Estaremos aquí sentados Sin hacer nada No importa Y bueno pues Gracias a todos por el apoyo DC Lo que estoy trayendo ahora Es DC todos los días Un día Call of Duty Y otro día Minecraft Hardcore Si de repente ya me muero La otra vez La próxima vez que falta Con Minecraft Hardcore La última muerte que me queda Pues empezaré a jugar Yo solo Con el paquete de mapas Que me hizo el Calix Y ahí vamos a ver Ahí le vamos a ir dando Para adelante No vamos a craftear Casi nada industrial Porque no sé Ni mierda La serie con Joe Calix Está en espera No coincidimos con los horarios Porque sé que más de algunos Van a preguntar Nos vemos nenes Se lavan esas nalguitas Será hasta la próxima Cuídense Bye Música Música Gracias por ver el video.